Gracias a todos por tomarse el tiempo de asistir. Hoy vamos a hablar un poquito de Product Growth, básicamente cómo nosotros entendemos qué es Product Growth, un poquito de historia en el término y algunos ejemplos de qué significa Product Growth para la industria, tanto como para The Venture City. Básicamente la definición y el origen del término de Product Growth, qué ofreces de diferente Product Growth, cómo The Venture City adopta y ejecuta esta metodología. Vamos a hablar también de los tres flujos principales, algunos ejemplos, estrategias de producto para cada bucket, para cada cubo y cómo abordar básicamente Product Growth en tu compañía. Luego tenemos una sesión de Q&A, ya algunos de ustedes han mandado las preguntas, algunos las mandaron en el registro del evento, otros me las mandaron directamente por LinkedIn. Yo agarré sus preguntas y tengo las respuestas acá para responder live, pero igual en el chat vamos a también tener espacio para cualquier tipo de pregunta que quieran hacer, dejaremos unos minutos al final. Y otro tema, vamos a tener algunas encuestas durante el evento, entonces pueden ir como que votando, así tengo idea también de qué acciones están haciendo por su lado y un poco de recolección de data de nuestro lado también. Para hablar un poco de Venture City, Venture City es básicamente un nuevo modelo de crecimiento e inversión que ayuda a emprendedores diversos a conseguir un impacto global. Tenemos básicamente un programa de Growth y un lado también que es del fondo, pero el programa de Growth se enfoca básicamente en un programa de cinco meses donde trabajamos con las compañías en diferentes áreas y los llevamos por un proceso de instrumentación de data hasta experimentación y conseguir lo que nosotros buscamos es el Product Market Fit. Un poco también sobre mí, yo he trabajado la mayoría de mi carrera en marketing, están empresas como Globo haciendo User Acquisition, Freeletics trabajando en en ciertos proyectos de SEO, también he estado llevando todo el Growth de Parfait y también he trabajado en compañías con modelos más tradicionales como Seiko haciendo marketing digital. Entonces para entrar un poquito ya en materia, quisiera tener como un timeline de lo que es Product-Led Growth, ¿no? Esto es un término que es bastante ya conocido en la industria, de hecho asumo que la mayoría de ustedes lo conoce, y si no, pues aquí les voy a dar toda la historia de cómo nace el término. Básicamente lo que pasa entre 2009 y 2012, empiezan a aparecer algunas compañías que de una forma u otra empiezan a democratizar el acceso a User Level Data. Como bien saben, el Google Analytics y otras soluciones, ellos lo que hacen son Aggregated Data, te dan Average, te dan Promedios, no te dan la data del usuario final. Pero en 2009 y 2012 empiezan a haber tendencias con compañías como Amplitude, como Mids Panel, como Segment, que realmente empezaron a crear esta nueva era de la forma de medir la data del usuario. Luego en 2013 hay una firma de Venture Capital que se llama OpenView, que son los que empiezan a hablar de Product-Led Growth. Ellos son los que empiezan a empezar a hablar de este término, y lo empiezan a hacer en 2013 es justamente porque ya hay una cierta adopción de estas herramientas de Analytics que ellos le dicen, oye, hay una forma de crecer compañías, ahora esta es la otra forma de crecer compañías, y tenemos estas otras herramientas que sí, que son pagas, y en algunos casos pueden llegar a ser bastante costosas, pero lo que te ahorran en crecimiento es increíble. Y por eso ellos empiezan a manejar esta filosofía de Product-Led Growth, que al día de hoy se enfoca un poquito más hacia el lado de SaaS, pero realmente puede ser aplicable a otro modelo. Pero ellos son como que los que empiezan a hablar de Product-Led Growth en 2013. Luego, 2016, 2017, se empieza a ver como una consideración de los Customer Data Platform, y una unificación de data de usuario. Básicamente lo que quiero decir con esto es que estas compañías que nacieron en 2009, 2012, en el 2016 ya se empiezan a hacer mainstream, ya es parte del stack natural de cualquier compañía tecnológica, y esto permite que teniendo un Customer Data Platform que recopila todas las datas de todas las fuentes en una misma view, que tú puedes hacer con ellas lo que quieras para todos los servicios, básicamente puedes tener un full picture a nivel granular del usuario de todo lo que están haciendo. Y eso me lleva a mi pregunta en 2020, que es la pregunta que le hacemos a la mayoría de las compañías con las que trabajamos, y otras compañías externas, que le preguntamos, ¿por qué sigues trabajando con Arqueted Data? Y le preguntamos esto porque Google Analytics está bien, o cualquier otra compañía de Analytics gratuita está bastante bien, pero necesitamos trabajar con User Data. Tenemos que entender cuál es lo que está haciendo el usuario, de dónde viene, cuáles son las fuentes, cómo está interactuando con nuestros emails, y cómo usar esta data y tomarla para realizar decisiones de producto. Y también hago como un pequeño picture de qué es lo siguiente, de User Level Data. Pues la tendencia ahora en el mercado es que nos estamos moviendo más hacia una parte de Cashflow and Predictive Analytics, donde las herramientas analíticas antes te decían la data y tú construías los dashboards, Ahora no solo te van a decir la data, sino que te van a decir exactamente cuál es la predicción, o exactamente cuál es la causalidad entre una métrica u otra que está llevando a cierta acción como retención, por ejemplo. Y también vamos a empezar a ver temas en los próximos años como de Projected Lease and Incrementality Analysis, que básicamente significa, tenemos una base de usuarios, queremos seguir creciendo, cuál de cada una de las acciones que hacemos a nivel de producto, de marketing, o de cualquier otra área, está impactando a esa base de crecimiento que tenemos. Entonces, esto es un poquito un picture del futuro, y de hecho hay una compañía que nació hace poco, que se llama Clear Brain, que fue adquirida hace poco por Amplitude, que ellos empezaron a trabajar, y no son los pioneros, pero fueron los que hicieron la apuesta más agresiva y más acertada, en mi opinión, en el tema de Casual Analytics. Así que 2020, ya sabes, tienes que empezar a leer User Data, deja de estar leyendo Agreged Data, y prepárate también para lo que viene de Casual Analytics Analytics. Luego de un poquito este overview histórico de lo que es Product Lead Growth, un poco de definición en general, Product Lead Growth se basa simplemente en el crecimiento de usuarios basados en el producto, y cómo usuarios están atrayendo nuevos usuarios a la plataforma. Como está diciendo, es un término que está muy ligado al modelo de SaaS, pero realmente nosotros creemos que pueda ser aplicado cualquier modelo. Un Marketplace puede aplicar Product Lead Growth. Un B2B puede aplicar Product Lead Growth. Así que realmente el modelo puede ser bastante flexible para adoptar esta metodología. También es importante entender que todo el término de Product Lead Growth es el core de crecimiento. El problema que nosotros le vemos a Product Lead Growth es que es o blanco o negro, o creces 100% por producto o no creces. Nosotros, y particularmente también mi opinión, creemos que hay un poco de matices entre esos dos extremos. Hay lo que llamamos grises, porque también entendemos que hay ciertos elementos que pueden potenciar ese crecimiento core que viene por producto, que bien sea por ignición o aceleración. Les doy un ejemplo práctico. Por ejemplo, Product Lead Growth, la filosofía de Product Lead Growth es no tengas ningún equipo de ventas, presenta tu producto que sea 100% self-service. Pues nosotros creemos que dependiendo del target user que le estás vendiendo, y sobre todo si tienes usuarios a nivel enterprise, tener un pequeño equipo de ventas no va a hacer daño a tu estrategia Product Lead Growth. Al contrario, puede ayudarla y puede acelerar el crecimiento core de producto. Lo mismo para inyección. Cuando estás abriendo un nuevo mercado, tú puedes, sí, totalmente crecer por producto, pero puedes acelerar un poquito, puedes iniciar ese crecimiento con un poco de pet advertising. Por ejemplo, cuando estás abriendo un nuevo mercado. Al final, toda la filosofía de Product Lead Growth, hay esta frase que dice Make Product People Love, que es el producto que la gente ame. La filosofía de Product Lead Growth simplemente es muévese hacia un modelo de ayuda a las personas a que amen tu producto. Entonces, como para entender también más a un nivel más bajo que se diferencia Product Lead Growth a lo que era el Traditional Growth anteriormente. Entonces, el Traditional Growth solvente problemas a nivel de una organización, mientras el Product Lead Growth solvente problemas del usuario final, los convierte en evangelizadores dentro de la organización y empieza a crecer horizontalmente dentro de esa organización e incluso fuera de la organización también, porque el word of mouth que puede hacer es tanto interno como externo. Otra de las filosofías de Product Lead Growth es que es self-service, 100% self-service. Tienen ejemplos como el de Slack. ¿Quién de los que usan Slack han hablado con alguien del equipo de ventas de Slack? Yo apostaría a que casi que nadie. Y Slack sí que tiene un equipo de ventas. Esto es importante acotarlo porque tienen básicamente clientes que pagan las decenas de millones de dólares al año por Slack y esto requiere un equipo de ventas. Pero la mayoría de nosotros que usamos Slack ha sido 100% self-service. Nunca hablamos con alguien de ventas para empezar a usarlo. Otra característica es que anteriormente nosotros como compañías medíamos la data a nivel de cuenta. ¿Qué tal está este cliente utilizando mi cuenta? ¿Qué tal está este otro cliente usando mi servicio, mi producto? Cuando produjo Let's Growth se enfoca más en la data a nivel de usuario. No me importa la cuenta si en ciertos momentos lo voy a tomar en cuenta pero me importa el usuario final si realmente está engaged con mi producto o no. Otro ejemplo es que el traditional growth se enfocaba en que el roadmap de tu producto se definía por el feedback del equipo de ventas. El equipo de ventas iba, vendía, le daban cierto feedback, este equipo de ventas regresaba y se hacía el roadmap de producto. Ahorita no es así. El roadmap de producto se define con instrumentación recolectando data cuantitativa y recolección de data cualitativa del usuario final. Y no importa el tamaño de la organización, en ciertos casos sí, pero en la mayoría de las veces no importa el tamaño de la organización, es la mayoría de los usuarios qué están haciendo y cómo lo están haciendo y cómo mejoramos el producto para maximizar esa opción. Otro ejemplo es lo del paywall antes de hacer un producto. Tengo un paywall que yo necesito pagar y poner la tarjeta para hacer el producto, pero Let's Growth la filosofía es utiliza el paywall o utiliza el push de monetización luego de que hayas activado al usuario, luego el usuario haya visto cuál es el, haya sentido el mayor punto de valor para, de tu producto. Y el último ejemplo es que un traditional growth tiene un gigante team de customer success. Cuando el product Let's Growth se enfoca más, vamos a crear unos FAQs que sean totalmente escalables, vamos a crear community, private groups, webinars, de modo que nosotros eduquemos a nuestros usuarios y entre ellos mismos se ayuden a definir el éxito de uso del producto. Entonces, esto es un poco toda la definición y la historia de lo que es Product Let's Growth. Nosotros, como lo vemos internamente en The Venture City, es que es un modelo más de los que tú puedes aplicar. Es lo que nosotros llamamos un growth model y dentro de los growth models está Product Let's Growth. Para nosotros, un modelo de crecimiento se define como una cohorte de usuarios que está influyendo la siguiente cohorte tanto en cantidad como en calidad. ¿La cohorte que adquirimos en enero está adquiriendo usuarios en febrero o no? ¿Qué acciones están tomando para adquirir a estos usuarios? ¿Por qué esta cohorte se comporta de cierta manera? ¿Por qué no hacen otras cosas que nosotros pensaríamos que harían? Y la idea es que hagamos ingeniería inversa del comportamiento de los usuarios de cada uno de estos cohortes para poder estimular la invitación de usuarios, para poder estimular que ellos abren o que sean más utilizadores los productos como mencionamos antes. También como nosotros nuestra propia filosofía interna en The Venture City empujamos mucho a que haya una definición y monitoreo de lagging indicators que ayudarán a entender el output que está teniendo tu producto versus leading indicators que te dirán para qué segmentos de usuarios debemos construir soluciones. Esto de manera práctica. Cuando hablamos de un lagging indicator significa churn o significa retention. El churn es el estado final de lo que pasó. Si tú tienes tengo mil usuarios churn si tú dices cómo arreglo el problema de churn teniendo solo el número de churn o tú teniendo solo el porcentaje de churn es muy difícil que lo arregles porque estás teniendo un lagging indicator que te dice el estado final el resultado el output. Lo que necesitamos es ir un poco más pasos atrás buscando leading indicators de comportamiento por ejemplo si yo dejé de usar el producto hace 15 días es muy probable que este tipo o este segmento de usuarios empiece a dejar de usar el producto y por ende termine en churn. Entonces este balance entre diferenciar y monitorear leading indicators versus lagging indicators es bastante importante. Y finalmente complementamos nuestro programa también con lo de hablar con los usuarios que nosotros lo vemos como una toda una infraestructura de recopilación de data cualitativa que te dará contexto a por qué ese output está ocurriendo. Con el número identificas quiénes son los usuarios afectados cuál es el número de usuarios afectados y con data cualitativa entiendes el por qué y las razones de por qué eso puede estar pasando que te llevarán eventualmente a construir las hipótesis. Al final nosotros entendemos que todo este concepto de growth que está súper de moda en este momento es bastante aspiracional y lo sentimos mucho con las compañías que nos llegan al fondo al programa de growth y nos dicen oye es que yo quiero crecer quiero hacer estrategias de growth quiero hacer los vital growth quiero que mi sistema de referrals tenga cierta efectividad y entonces luego como que tratamos de aterrizar ese sentimiento de los founders en sus compañías que está totalmente bien y es la manera correcta de pensarlo pero de ahí a tener un modelo de growth están totalmente alejados entonces nuestro trabajo durante sobre todo el programa de aceleración de crecimiento buscamos cómo trasladar este concepto de growth que es aspiracional a la realidad y eso lo hacemos básicamente empezando desde cero que es la segmentación de usuarios sabemos que en cualquier producto en cualquier compañía vas a tener ciertos usuarios que tienen un comportamiento y que tienen cierto perfil comportamiento puede ser hicieron un site agregaron este producto el carrito agendaron una demo con el equipo de ventas por ejemplo a la vez también tienes un poco de data de perfil como que el género la geografía qué tan grande es la organización dónde tienen y aquí pongo un poco como un poco opaco la parte de value porque muchas veces en every stage company quizás lo del value ni siquiera es relevante entonces para tener foco solo puedes enfocarte en behavior and profile pero si tu compañía ya está en series de semillas series A series B definitivamente es value es otro factor importante a tomar en cuenta para la segmentación de usuarios igualmente entonces teniendo en cuenta que tenemos condicionales de comportamiento y de perfil nosotros lo que empezamos a decir empieza a crear cubos de usuarios entonces un cubo de usuario puede ser por ejemplo en mi producto alguien que hizo se registró hace más de 15 días que está en cualquier país de EMEA que habla español que no ha hecho el onboarding todavía de mi producto está desde un portátil y lo adquirimos vía Facebook Ads eso es un cubo de usuario que podemos básicamente asignar por el tipo de segmentación que estamos viendo acá ahora el problema es son millones la cantidad de cubos que podemos crear o sea si tenemos tantas combinaciones de comportamiento y tantas combinaciones de perfil vamos a tener infinitas opciones de cubos de creación de usuarios entonces nosotros recomendamos son tres cubos principales aquí en esta slide lo que van a ver es una gráfica de retención de usuarios son varias líneas porque cada línea representa una cohort de usuarios adquiridas en diferentes mesas y es la típica sí la típica gráfica de retención que verían en su producto en su compañía a veces es peor otras veces es mejor pero digamos que es la típica la típica gráfica y aquí pueden ver que siempre tiene una tendencia de una bajada significativa en los primeros meses pero después empieza como que aplanarse un poco y esta gráfica es el mejor recurso que tenemos para poder empezar a crear tres cubos que en nuestra opinión toda compañía debería empezar a usar y a tomar acciones sobre ellos y esos tres cubos son activación el punto de inflexión y la prevención de churn para entrar un poquito en detalle la activación simplemente significa cómo llevamos al usuario el mayor punto de valor de nuestro producto y voy a dar un ejemplo de una compañía que todos conocemos luego luego el punto de inflexión como pueden ver esa es exactamente donde la curva se empieza a planar y la curva se empieza a planar es por una razón es porque el usuario está desarrollando algún tipo de hábito con tu producto o el usuario hizo alguna serie de acciones o siguió ciertos pasos de acciones que los están llevando a ser un long retain user entonces por eso cuando la curva se empieza a planar es lo que nosotros llamamos el punto de inflexión y nuestra pregunta luego es cómo tomar acciones para llevar a los usuarios que adquirimos en el mesero a ese punto de inflexión que va a ser donde los mantenemos retenidos la mayor cantidad del tiempo y por último está el cubo de prevención de churn que es básicamente evitar perder usuarios reaccionando con anticipación como con lo que mencionamos antes es leading indicators yo no puedo reaccionar cuando el usuario o bueno sí que puedo reaccionar cuando el usuario ya llegó al churn pero la eficacia de las acciones que tome van a ser mucho van a tener mayor impacto si reacciono mucho antes que ya esté en el estado final de churn básicamente mirando los leading indicators que mencionamos antes entonces tenemos estos tres cubos activación punto de inflexión y prevención de churn y vamos a ver un poco qué significa esos tres cubos en una compañía como Spotify que me imagino que la mayoría de los que están aquí en el evento usan Spotify por ejemplo activación ¿qué significa activación para Spotify? para Spotify significa que hiciste un registro hace más de cinco días has escuchado más de dos horas de música y al menos has creado una playlist si los usuarios llegan a ese punto Spotify entiende es como que se registraron han escuchado suficiente cantidad de música y han creado una playlist lo cual indica que están tratando unos indicios que están personalizando el producto para su propio uso esto es el punto de activación para Spotify aquí ya sabemos que el usuario está activado y nuestro trabajo ahora es construir el hábito alrededor de nuestro producto pero ya está activado porque al llegar al mayor punto de valor luego está el punto de inflexión el punto de inflexión para Spotify podría ser alguien que tenga una actividad de no menor a siete días viéndolo históricamente que haya conectado su perfil de Facebook que tenga más de cinco playlists creadas y que haya escuchado más de 25 horas de reproducción esto para nosotros es punto de inflexión ¿por qué? porque Spotify en cierto punto identificó que los usuarios que llegan a esta característica o a este cubo de usuarios son los que vamos a tener más probabilidad de retenerlos entonces el reto está en cómo pasamos usuarios de activación a este punto de inflexión vía estrategias de producto o vía estrategias externadas también y luego está la prevención de churn que para el caso de Spotify puede ser un usuario que lleva más de 15 días sin conectarse no ha hecho ningún click ni ha abierto ningún email de los últimos 30 días tiene cierto histórico de reproducción con nosotros es decir tiene más de 25 horas de reproducción con el producto pero la última semana el abras de reproducción fue menor a 30 minutos entonces aquí sabemos que hay bastante bastante leading indicators el primer leading indicator es que el usuario tiene cierta average de reproducción a la semana si vemos que hay una una disminución de este average de reproducción en un 20% en un 30% es un leading indicator que el usuario puede llegar a churn si vemos que no se ha conectado hace 15 días puede ser otro indicador de que puede ser que vaya a churnar el usuario en el futuro entonces es con ejemplos de estos tres cubos con una compañía como Spotify luego estrategias para cada uno de los cubos entonces como para ir haciendo un resumen de lo que estamos hablando sabemos que podemos segmentar a los usuarios hay infinitas maneras de segmentar a los usuarios estas son las tres que nosotros recomendamos ahora vamos un poco a las partes de acciones que podemos tomar para cada uno de estos cubos la primera de ella es activación activación es bastante peculiar porque activación es donde es ese cubo que es bastante difícil lograr con producto por lo general la activación se hace usando muchos elementos externos como por ejemplo email retargeting notifications pero realmente lo que va a llevar usuario a un buen nivel de activación va a ser qué tan buen onboarding ofrece tu producto yo no voy a ir tan a fondo en onboarding porque tenemos otra charla de un de otro miembro de Venture City que va a hablar específicamente de onboarding me robé esta slide de su presentación que es mi slide favorita de la presentación de onboarding este evento va a ser el 26 de mayo les recomiendo 100% que se unan porque esa parte de activación realmente onboarding es una de las principales formas de mejorarla y David que va a dar esta charla les va a hablar mucho mejor de esto pero donde siempre podemos empezar a trabajar muchas acciones de producto es con el punto de inflexión lo que hablábamos cómo pasamos usuarios activados a que estén al punto de inflexión y aquí básicamente la manera en que nosotros pensamos en eso es que ahí lo puedes ver de dos formas una cerrar la brecha de engagement o asegurar engagement futuro cerrar la brecha de engagement básicamente significa que el usuario ya ha realizado alguna acción importante por ende está activado ahora el reto es cómo construir hábitos alrededor de estas acciones para que las repita una y otra vez en el tiempo cómo hacer que no sólo haya hecho la reproducción una vez ni dos horas sino que la reproducción la haga 25 horas cómo lo llevamos allá cuáles son las estrategias que podemos hacer al producto para que cerrar esa brecha de engagement entre los que están en punto de inflexión y entre los que han sido activados también los hábitos se pueden construir creando casos de uso secundarios o herramientas que mantengan un nivel de inversión bajo el usuario que se convierta en rutina y los hábitos de uso secundario los podemos ver por ejemplo en compañías como Airbnb Airbnb ¿qué hace? ellos te bueno antes de COVID por supuesto ellos qué hacen básicamente te ofrecen la casa donde vas a viajar y te quedas en ello pero su uso caso de secundario para aumentar el engagement con Airbnb fueron las actividades locales las actividades locales en la ciudad de donde estás o en la ciudad en la que vas a viajar es un use case secundario que cierra un poco esa brecha de engagement y no sólo estás pensando en Airbnb dos veces al año sino que puede ser que ahora estés pensando en Airbnb cuatro cinco seis siete diez veces al año en usar la herramienta porque empezaron a habilitar un uso de caso secundario luego otra otra técnica otro framework mental para pensar acerca de cómo hacer acciones para el punto de inflexión es asegurar engagement en el futuro y esto es de mis favoritas porque es súper sencillo no lleva mucho trabajo en ingeniería y tiene unos efectos increíbles en lo que es el producto y esto me refiero a puedes hacer un compromiso temprano de engagement desde el día de activación del usuario a esto me refiero si tú tienes un usuario que ha sido activado y está usando tu producto y tú tienes un modelo de suscripción en tu negocio ¿por qué no ofrecerle una suscripción al año con cierto porcentaje de descuento? ahí vas a asegurar engagement no solo por el próximo mes uno mes dos mes tres sino por los próximos doce meses y estás asegurando desde ese día un compromiso para que va que va que va a terminar en un engagement en el futuro tenemos que demostrar las consecuencias entre qué pierdo y qué gano si dejo usar la aplicación por ejemplo hay muchas compañías que lo que hacen es si mantienes cinco veces seguidas durante una semana esta actividad vas a tener un strike X que este strike vas a competir contra otras personas entonces tú quieres mantener tu strike tú quieres hacer signaling de que tú no estás perdiendo el hábito de hacer ejercicio de dejar de fumar entonces esto es como que asegurar el engagement futuro mediante los commitments los compromisos ayuda bastante apelar al ego y a la competitividad son buenas maneras de promover actividades futuras y esto lo aprovechan muchísimas compañías donde hacen los rankings de usuarios de repente hay productos que se pueden gamificar otros que no pero las compañías que sí pueden y aprovechan esto y crean ranking de usuario es un gancho enorme para asegurar engagement del futuro porque básicamente les está diciendo el usuario mira a este top 10 usuarios que son los power users de la aplicación quieres llegar a ser como ellos entonces asegura engagement y ahora no solo llegas a ser como ellos sino que te mantienes en ese ranking y aseguras aún mucho más el engagement en el futuro ejemplos prácticos de estos que todos conocemos Amazon Prime Prime es un programa de lealtad que básicamente te engancha que todo tipo de compra o la mayoría de las compras que vas a hacer online las hagas por Amazon o incluso que siempre el primer lugar donde vayas a buscar cierto producto sea en Amazon luego está lo que hace Apple con todo el feature de movimiento que básicamente te dicen oye cierra estos tres anillos al día usando este hardware que te cuesta 400 euros el Apple Watch y no solo eso sino que vas a tener a tus amigos donde vas a poder ver el ejercicio que están haciendo cuántos anillos han cerrado también ellos hacen un compromiso early on porque tienen una serie de trofeos que si llegas a hacer siete veces seguidas a cerrar todos los anillos te dan ese trofeo notifican a tus amigos que te ganaste ese trofeo entonces tienen como que estos features muy bien pensados para que no solo sea un asegurador de engagement futuro del usuario sino que también ese engagement lo puedes expresar a tus amigos o familia que tienes agregadas en la app de movimientos otra de las tácticas para punto de inflexión comprar créditos a descuento esto lo hacen lo hacen mucho Uber y Lyft compras 100 euros ahora y vas a usar 130 en el futuro así aseguran que vas a tener un engagement en el futuro porque tienes 100 euros de crédito ahí siempre vas a regresar a la aplicación para obtener esos créditos y no te vas a ir al competidor porque sabes que tienes 100 euros asegurados ya comprabas un descuento en el producto membresías plan de producto o viaje esta es una que se está usando mucho últimamente la del journey o el plan de producto de viaje que básicamente es si en una aplicación de digamos de pérdida de peso lo primero que te pregunten en el onboarding es cuál es tu peso objetivo bueno yo quiero llegar a este peso objetivo luego te hacen otra serie de preguntas y te dicen ok según toda esta data que estás haciendo pensamos que en unos tres meses puedes que llegues a tu peso objetivo regresa a la aplicación todos los días ingresa qué estás comiendo cuántos ejercicios estás haciendo entonces esta creación de un journey en el momento de activación del usuario en el momento de onboarding es súper importante para asegurar el engagement futuro también tenemos features sociales como agregar a tus amigos al servicio que estás usando y un poco más del lado de e-commerce product bundling que es básicamente no compras este producto solo cómpralo con este otro también si compraste cierto producto en una categoría te van a llegar notificaciones en la aplicación de productos de la misma categoría para que sigas comprando a veces este algoritmo funciona muy bien a veces funciona muy mal pero son tácticas que hacen para asegurar engagement futuro o cerrar la brecha de engagement luego está la parte de churn de prevención de churn y aquí antes de entrar un poco a la prevención de churn quiero comentar que este cubo es bastante importante cuando tienes un volumen suficiente de adquisición de usuario yo a todas las compañías que están en early stage van a maximizar muchísimo más el tiempo yendo a arreglar activación y punto de inflexión que yendo a prever sobre todo porque prever churn como lo decía como lo de los leading a lagging indicators es poco probable que vayas a lograr mucho haciendo bastantes esfuerzos en prevención de churn si tiene todo el sentido del mundo cuando manejas volúmenes gigantescos donde el outcome de evitar cierto porcentaje de churn que se vaya mes a mes va a significar una cantidad de revenue gigante para la compañía y puedes armar un equipo de 3, 5, 30 personas solo que cuiden churn pero en early stage siempre recomendamos velo como último no lo presto mucha atención puedes maximizar mucho más los efectos tanto en activación como en punto de inflexión pero igual lo comento igual comento dos estrategias que vemos acá en prevención de churn la primera es que hay una disminución del engagement del usuario esto significa que en el caso de Spotify si venías escuchando 25 horas de música al mes y el próximo mes estás escuchando solo 12 eso es una disminución del engagement entonces nuestro trabajo tiene que ser entender por qué ese hábito cambió qué features podemos crear para que retomar o volver a ganar ese hábito por ejemplo Spotify mismo tiene lo que es el daily mix que te va a hacer las canciones que escuchas te crean un mix personalizado con su algoritmo y le llaman daily que todos los días va a ser totalmente diferente eso es una forma de asegurar que no te vas a disminuir el engagement o evitar que cuando si disminuyó vuelvas otra vez al mismo ritmo en el que estabas también tienes otras features como la de LinkedIn de esta cantidad de personas vieron tu perfil súper poderoso feature para volver 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 a LinkedIn o aunque sea abrirlo y viren que no fueron los que vieron tu perfil y también imagen en el sector de B2B SaaS tienes empresas como Meetspanel donde si trabajas con Meetspanel básicamente te mandan un email diario con el resumen de tus KPIs de tus dashboard que tienes de modo que siempre tienes Meetspanel presente o incluso puedes crear el hábito en la noche al final del día de oye vamos a ver qué tal tu negocio veo reviso el email con las métricas también es importante comunicar una compensación actual o futura a un posible déficit y esto le pasa mucho a marketplaces sobre todo cuando están comenzando el problema principal de un marketplace es la falta de liquidez no hay suficiente oferta o no hay suficiente demanda ¿cierto? lo importante acá del déficit es que si yo por ejemplo tengo un marketplace como Airbnb y no tengo suficiente casas de alquiler vacacional en Barcelona yo agarro la intención del usuario de la búsqueda de Barcelona y le puedo luego comunicar vía producto o vía email o otro canal le puedo decir oye no tenemos casas en Barcelona pero tenemos casas en esta otra área cercana o apenas haya una nueva casa o dos nuevas casas en Barcelona se las comunico al usuario oye hace poco estuviste buscando en Barcelona están estas otras dos nuevas casas en Barcelona donde puedes hacer el booking de tu casa entonces hay que entender un poco es por qué el hábito cambió y tratar de si tenemos algún déficit tratar de compensárselo al usuario también otra estrategia que funciona muy bien acá es comunicar acciones que los power users están haciendo que ustedes identifiquen que los usuarios que disminuyeron su engagement lo están haciendo y esto puede ser una feature en particular por ejemplo en Meats Panel lo que podría hacer es que si ven que de todos sus usuarios que están disminuyendo engagement ven que los power users siempre ven todas las semanas el dashboard predictivo X y estos usuarios no están viendo el dashboard predictivo X comunícaselo dile oye los usuarios más fieles en Meats Panel están usando esta feature que tú no has usado te la recomendamos verla o haces que el equipo de ventas lo llame si es un cliente importante entonces es importante detectar cuando es una disminución de engagement si estamos teniendo esa disminución por un déficit o por una pérdida del hábito luego las otras malas noticias de prevención de churn es que cuando tenemos una pérdida repentina de engagement significa que teníamos cierto ciclo de actividad y de repente se para totalmente la actividad de engagement el usuario lo perdemos está como muerto aquí hay dos cosas que pueden pasar una es el ciclo de hábito ya terminó hay compañías y productos que nosotros usamos con una cierta frecuencia de tiempo donde no los volvemos a usar por ejemplo si yo estoy haciendo una aplicación de pérdida de peso y llego a mi peso objetivo es probable que me quede pero es probable que no porque mi ciclo de hábito ya terminó y ya no quiero usar más la aplicación ya voy a la siguiente aplicación que será más de entrenamiento competitivo será más de un área o otra área más particular de algún nicho pero eso tenemos que entender cuando un ciclo de hábito terminó y entender los ciclos de hábito de nuestros usuarios para no pensar que vamos a tener los short sino más bien entender de que es un ciclo de hábito que terminó y debemos crear nuestro flujo de crecimiento alrededor de ese ciclo lo otro que puede pasar es que lo perdimos por un competidor básicamente se fue por un competidor porque realmente los hábitos no cambian de la noche a la mañana un cambio repentino de behavior se da es porque se fue al competidor y cuando se va al competidor aquí es muy poco realmente que podemos hacer hay muchas compañías que se parten la cabeza intentando lo perdimos que hacemos para recuperarlo vamos a hacer anuncios de retargeting para todos los usuarios que dejaron de usar la aplicación por más de 30 días yo honestamente no creo mucho en esos incentivos cuando hay una pérdida total significa que el usuario no está contento va a ser muy difícil convencerlo de que vuelva y lo que mejor podríamos hacer es intentar pedir feedback mandarle un email oye sabemos que lo hicimos mal porque lo estamos haciendo mal recolectas ese feedback y lo aplicas a leading indicators que te prevengan perder más usuarios pero de nuevo un poco lo que les dije al principio de esta slide si son en real stage no se parta mucho la cabeza con prevención de short enfóquese muchísimo más en activación y punto de infección porque hasta que no tenga un flujo suficiente de usuarios que valga la pena crear esfuerzos alrededor de prevención de short no tiene sentido luego ¿cómo empezamos a implementar todas estas estrategias que estamos hablando? Membresías programas de lealtad todas estas son features que si nosotros vamos y hablamos con el equipo de ingeniería nos van a decir vale esto puede tomar meses de desarrollo básicamente o te van a decir que no esto no lo podemos hacer o tenemos una cantidad de deuda técnica que ni de coña no nos permite yo realmente lo que les recomendaría aquí es que el mejor argumento que usted tiene para el product manager o si son el propio CEO para convencer al equipo técnico de realizar cierta feature es que la confianza de que esa feature va a tener un alto impacto debe ser al punto más alto posible y tanto por el beneficio de los ingenieros tanto por el beneficio de la compañía si malgastamos horas de ingeniería que ya son bastante escasas sobre todo cuando las compañías son early stage las malgastamos en features donde estamos quizás un poco seguros de que va a funcionar estamos dándonos un tiro a nuestro propio pie no vamos a poder maximizar la eficacia de las horas de features que estamos creando para nuestro producto entonces mi recomendación acá es que todas las hipótesis que estamos creando alrededor de activación y punto de inflexión y prevención de churn sean testeadas en canales de bajo esfuerzo que luego si ven que tienen un resultado increíble y la confianza de que el impacto va a ser gigante está al punto máximo se traslada a features de producto y esto es tan sencillo como armar una campaña de email life cycle communications donde cada uno de estos buckets tú estás mandando email mandas email mandas email mandas email los traqueas muy bien para entender el efecto que están teniendo en este email y cuando haya cierta confianza en que oye este grupo de usuarios si le mandamos el email y les mandamos un reminder de que querían usar la aplicación diariamente lo están haciendo ahora y estamos viendo el efecto que ahora lo están haciendo es como que vale ahora cómo trasladamos ese experimento que tú hiciste a un feature como ahora no lo trasladamos sino también potenciamos a nivel de producto este hábito que ya intentamos crear desde email y funcionó bien y aquí les quería mostrar por ejemplo este flow de Headspace Headspace es la aplicación una de las más grandes alrededor de meditación todo este flow que ustedes están viendo acá todo esto son alrededor de los tres buckets que estamos haciendo más uno que es la parte de monetización ellos son una mobile app business y también monetización es una parte importante de esto pero realmente no va a pasar mucho tiempo esta slide lo voy a mostrar por encima pero después les dejo el link en la presentación básicamente tienes un welcome email tienes un intento de activación si no te activaste tienes un intento de activación número dos si aún no te activaste te vuelven a intentar activar que quizás la meditación no es para ti porque no crees en ella pues que sepas que la meditación te ayuda a dormir mejor también tercer intento de activación luego también tienes emails del inflection point como que oye ya has meditado uno o dos días ¿por qué no lo haces un tercero? están tratando de construir el hábito están tratando de cerrar esa brecha de engagement entre power users y usuarios que fueron recientemente activados para que construyan el hábito luego tienen otros de monetización como oye ahora que ya tienes el hábito construido y has usado nuestro producto por cierta cantidad de tiempo durante estos días Headspace esto es lo que cuesta te vamos a dar una promoción por dos meses y aprovechala si no es si no si no caíste en la parte de de en ese primer intento no monetizaron con el user te hacen un segundo intento de monetización oye que el código el promo code no sirvió pues te vamos a dar dos meses gratuitos si pagas todo el año entonces aquí que está haciendo Headspace aquí está lo que está haciendo está asegurando engagement futuro por un año que pagues la aplicación por un año regalándote dos meses de descuento y este tipo de promociones que están alrededor más de un cubo de monetización son bastante poderosas y luego también tienen alrededor de prevención de churn cuando ven que tienes una bajada en el engagement una bajada de actividad te has perdido un día de meditación te mandan un email como que oye está bien que te pierdas un día un día de meditación vuelve a tomar el ritmo recupera el hábito y aquí en la parte de resurrección no vamos a tocar este tema pero esto es lo que digo realmente de todas las estrategias que estamos hablando yo no espero que vayan y construyan todos los features de programas lealtad y ranking y gamifiquen la app y creen todos los productos realmente pueden ir a testear lo más rápido posible vía email y luego de vía email ustedes van a su product manager a su CEO o si ustedes son el CEO hacen una compañía una meeting estratégica y dicen oye estamos haciendo esta, esta, esta esta actividad alrededor de estos tres cubos principales estos fueron los efectos cómo trasladamos esto a producto y ahí luego de tener una mayor confianza que el impacto va a ser positivo es cuando vale la pena de gastar las horas de ingeniería en todo en todo este flujo vuelvo a los slides un segundo vale entonces este es el mensaje testear hipótesis en canales de bajo esfuerzo y luego trasladarlo a features de producto cuando haya mayor confianza en el impacto esto es importante y me ha pasado miles de veces tanto con compañías con las que trabajamos en The Venture City como con compañías en las que he trabajado anteriormente hay muchas de estas acciones que aumentan el engagement del usuario pero la unidad de valor queda paralizada para mí la unidad de valor es nuestro lo podría decir como el North Star Metric o el KPI principal de la compañía si mi KPI principal de la compañía es compras o conversiones o suscripciones hay muchas de estas acciones que lo que van a hacer es que aumentan el engagement en el sentido de que van a hacerte que vuelvas a la aplicación que tomes una que otra acción pero cuando veas al final del día la conversión totalmente paralizada no se mueve ¿cómo van las compras? paralizadas ¿cómo van las suscripciones? paralizadas incluso disminuyeron que hay esos casos porque pones al usuario en otra atención en otro lado y puede que incluso hasta te disminuya la unidad de valor entonces aquí esto esto lo pongo como un slide principal porque juega mucho con el ego de todos los que hacemos growth o marketing o cualquier CEO founder de una compañía juega mucho con el ego porque trabajas muchísimo la acción que estás haciendo la estás implementando ves resultados ves como que oye están personas agregando cosas al carrito estamos teniendo una subida de intencionalidad del usuario pero no están convirtiendo no están haciendo nada y aquí lo mejor que hacer es ahora tendremos el ego que tendremos pero tenemos que sincerarnos al 100% y habrán features que honestamente solo suben el engagement pero no mueven para nada la unidad de valor y hay que ser 100% honestos con esto hay que permitir a las organizaciones cometer este tipo de errores porque si apenas perdemos la confianza con el primer intento de una acción que no está moviendo la conversión y esto pasa sobre todo en compañías donde el founding team es muy financiero es muy de números es oye todo lo que haga la compañía tiene que subir las ventas y tú le dices oye estoy haciendo este intento de activación de los usuarios las ventas siguen paradas no quiero más intentos de activación quiero cosas que funcionen pues realmente esos ambientes tampoco son los más ideales porque estás diciéndole al team no explores no tomes acciones y no sigues intentando mover la unidad de valor si hiciste el engagement excelente buen trabajo ahora ve por la siguiente acción que realmente muevas a esa unidad de valor en resumen hemos hablado ya de bastantes cosas lo pongo en cinco puntos principales definir qué significa engagement para tu producto y cuál es la unidad de valor engagement para Spotify puede ser horas de reproducción y está muy bien aumentar las horas de reproducción porque estás aumentando el hábito pero Spotify al final del día financieramente como una compañía lo que le importa es número de usuarios suscritos número de usuarios premium entonces hay que entender muy claro cuáles son las acciones que están incrementando el engagement y cuál es su efecto bien sea a corto plazo o a largo plazo en mover la unidad de valor recordar tomar acciones sobre los tres cubos principales activación punto de inflexión y prevención de churn pueden haber muchísimos más cubos como el ejemplo que les mostré en Headspace hay cubos de resurrection hay cubos de monetización pueden haber muchos más mientras más early stage seas más enfócate en activación en punto de inflexión vas creciendo un poco el flujo empiezas a ver un poco en churn si eres una mobile app basada en suscripción ve los esfuerzos en monetización y si tienes un flujo gigantesco de millones de usuarios ya empieza también a haber temas de resurrección de usuarios antes de lanzar futures prueba en canales de bajo esfuerzo las hipótesis a mayor confianza en las hipótesis más eficientes serán las horas de ingeniería que inviertas en ellas hay muchísimas tácticas y no quise enfocar esta presentación solo en tácticas y oye y haz esto y haz lo otro y haz esto quiero que se queden más con el framework de cómo pensar a crear las tácticas a veces las tácticas hay muchas cosas que hace el mercado pero podemos crear nuestras propias tácticas para incrementar bien sea la brecha engagement para asegurar engagement futuro me gusta mucho más pensar en el framework que lanzar tácticas al aire sin que no tengan ninguna conexión real con el negocio y por último engagement es la mitad del trabajo la pregunta siempre al final del día es si está moviendo tu unidad de valor o no bueno eso es toda la presentación vamos a dejar un espacio para Q&A entonces si quieren vayan dejando en la sección de Q&A o en el chat cualquier pregunta que tengan dejo el espacio para que las añadan mientras ustedes ponen las preguntas voy a ir respondiendo unas que me dejaron en LinkedIn y en el link de registro del evento que les tengo respuesta también por acá entonces aquí recolectamos algunas preguntas una de ellas fue ¿tienes alguna recomendación para compañías en el sector travel? y me interesó mucho esta pregunta porque obviamente sabemos todos que con la situación de COVID-19 el sector travel ha sido uno de los más afectados pero también es de esos sectores que hay unos indicios generales que se dicen que va a ser una recuperación en forma de V es decir tienes una bajada abrupta pero la subida es tan abrupta como la bajada y esa recuperación en V y ya se está viendo un poco de data de hecho para la persona que me hizo esta pregunta no quise incluir los nombres en los perfiles de LinkedIn por cuidar un poco la privacidad pero para la persona que me mandó esta pregunta les quería mostrar esto esto básicamente son las tendencias de instalación en IOS en la App Store de aplicaciones por cada uno de los sectores tenemos business education entertainment se ve que hay cierta subida por el COVID y hay muchas se están normalizando ya están llegando a sus niveles normales incluso entertainment de entretenimiento se está yendo a pico porque bueno ya la gente ya pasó la etapa de no estoy aburrido no tengo que hacer ya estoy llenando más mi gap de aburrimiento ya no tengo tanta entidad de entretenimiento pero aquí para la persona que me preguntó esto le dejo esto de Travel fíjense como Travel aquí está rápidamente subiendo también en tendencias de instalación incluso en compañías de nuestro portfolio estamos viendo a mi propio me sorprendió mucho pero estamos viendo que hay un repunte de actividad en el sector Travel va a depender mucho de la geografía y el estado en el que esté la ola del virus por supuesto pero se está viendo un repunte en Travel y básicamente mi respuesta para la persona que pidió recomendaciones en el sector Travel es cuando hay una recuperación en V es decir que se recupera tan rápido como cayó lo importante es empezar a agarrar atención lo más pronto posible en ese punto de recuperación como puedes ver ya en Estados Unidos al menos está ocurriendo ese rebote y lo bueno es agarrar la ola bien temprano ¿por qué? porque hay muchas compañías que van a tardar un poco más en retocionar si estás haciendo PayDiverTising te va a salir un poco más barato si estás tratando de llamar la atención del usuario con un tema de viaje vendiéndole alguna promoción enfocando tu copy del mensaje hacia el sentido de oye date unas fracciones libérate del estrés sal de tu casa es el momento perfecto para tomar acciones entonces mi recomendación es a tomar acciones lo más pronto posible porque ya se ve una recuperación temprana en el sector de trabajo otra de las preguntas fue mi compañía llevamos tiempo desarrollando Vital Loops para que nuestros usuarios actuales inviten a nuevos usuarios sin embargo no hemos tenido buenos resultados los usuarios están invitando pero pareciera que las invitaciones no generan ningún efecto y no logramos cerrar el círculo que harías en este caso entonces para esto tuve agregué este slide extra que cualquier loop que quieran hacer no sé exactamente el modelo ni qué categoría o vertical está para la persona que me hizo esta pregunta pero que es muy sencillo siempre hay que preguntarse el incentivo que tiene la persona la que invita y cuál es el reward que recibe tanto la persona que invita como la que está haciendo la invitación o el invitado entonces por ejemplo los incentivos no son siempre monetarios de hecho hay incentivos de estatus en el sentido de que si tú invitas a 10 usuarios a mi aplicación vas a tener el nivel premium el nivel pro el nivel VIP vas a ser ambassador de nuestro producto y esto es un incentivo de estatus que tú no estás regalando nada pero le estás dando estatus al que está haciendo las invitaciones y esa es la manera de hacerle el reward para esta persona también hay rewards de manera social en el sentido de oye si lo de los local guías en google maps si tú haces la mayor cantidad de recomendaciones de restaurantes en google maps te dan este pequeño batch de local guide es un incentivo social también un poquito ligado con estatus entonces esto no tiene no tiene no hay que sobrepensarlo pero hay que testearlo mucho sobre los basics que son el incentivo social monetario o de estatus y qué es lo que recibe cada uno del invitado tanto como el que está invitado la otra pregunta es qué test recomienda si debido al COVID-19 mis conversiones han caído más del 60% yo para esta no conozco exactamente el stage en que está tu compañía no sé si es una compañía serie A serie B estás en los miles de conversiones pero si me dice que hay una caída más del 60% y esa caída del 60% significa que pierdiste Product Market Fit yo no estaría pensando en Evites hay que pensar un cambio totalmente del modelo de negocio un cambio totalmente del modelo de negocio que te permita de nuevo agarrar ese Product Market Fit que tenías y evaluar si tiene sentido o no seguir la compañía dependiendo si estás en el sector travel ese 60% de caída puede que dentro de dos meses va a significar en los mayores históricos que has tenido en toda la historia de tu compañía y ahí no hay mucho Evites que hacer también tienes que jugar mucho con el timing de la situación o qué está haciendo el usuario en este momento pero a modo general una caída tan abrupta del 60% yo no la no la no tomaría acciones con un Evites me empezaría a reesfinir todo el modelo por completo para entender qué está pasando últimas dos como vamos a tiempo sí muy bien últimas dos cómo harías el crecimiento de un producto que es una app móvil de salud seguimiento de los síntomas de una enfermedad crónica esto es interesante porque por la naturaleza del servicio una app móvil que te hace un seguimiento de los síntomas de una enfermedad crónica tú al tener una enfermedad crónica no creo que un incentivo sea contarle al mundo que tienes una enfermedad crónica es algo privado quizás familiar de tu grupo de tu círculo cercano de amigos sin embargo lo que recomendaría acá es empezar a aprovechar comunidades y esto lo tomo mucho de Reddit que en Reddit consigas comunidades básicamente para lo que no te imaginas y lo que te imaginas también pero lo de comunidades es interesante porque fomentando el anonimato y no exponiendo al usuario a que oye tienes una enfermedad crónica y te expongo sino juntándolo a otras personas que tienen las mismas condiciones que ellos y que haya un soporte entre estas personas y que haya un moderador que intente de alguna u otra manera solventar la situación de estas personas que llevan una enfermedad crónica creo que ese sería un canal o una estrategia que permitiría crecimiento y esto puede ser de dos vías tienes comunidad que atrae a tu producto tu aplicación móvil o tienes tu aplicación móvil que atrae a la comunidad más o menos como formula la pregunta esta persona yo diría que oye desarrolle una comunidad lo suficientemente fuerte que empieza a hacer como que su propio producto por sí solo que siempre hagas el link con la aplicación empieza a promover que el screenshot de tu aplicación sean compartidos en esta comunidad empieza a agarrar tus power users de la aplicación y haz los moderadores haz los ambassadors de esta comunidad entonces yo creo que comunidad cuando es algo que no quieres decir de manera tan abierta puede funcionar y la última tiene sentido usar retargeting ads en facebook como medio para que mis clientes vuelvan a comprar si tiene 100% el sentido es una de las acciones más comunes que hace cualquier e-commerce u otra compañía dos comentarios acá siempre liga el valor de la campaña de retargeting con lo que tú estás obteniendo con esa compra es decir si tú te estás gastando no sé 10 mil euros en facebook ads yo esperaría que el retorno de esa inversión sea aunque sea break even aunque sea que estás recibiendo también los 10 mil de vueltas si no no tiene ningún sentido ser anuncio de retargeting pero sí tiene todo el sentido del mundo ser retargeting ads sin embargo no dependa 100% de retargeting ads trata de combinarlo con acciones de productos como los que estamos hablando ¿cómo hacemos con un usuario vuelva a comprar? es básicamente un usuario que fue activado que no ha construido un hábito ¿cómo construimos el hábito? cerrando la brecha engagement ¿cómo construimos el hábito? asegurando engagement futuro entonces facebook ads es una forma de incentivar esa compra recurrente pero tienes muchísimas otras formas como las que hablamos en la presentación para hacer que tus clientes vuelvan a comprar vale voy a ver un poco las preguntas del chat un segundo ¿qué estrategias son buenas cuando tu producto son cursos conoces alguna? esta es la pregunta de Francisco Martínez la que he visto que más se está usando y mi favorita para ese modelo Francisco sería la de crear un journey crear como que una carrera tú tienes diferentes cursos en una categoría o quizás en multicategoría no sé exactamente cómo es el modelo pero si tú empiezas a hacer un bundling de todos estos cursos oye yo agrego mis 10 cursos y los llamo la carrera de los mejores cursos para fin X así puedes asegurar engagement futuro e incluso puedes entonces empezar a hacer acciones de estatus o de ranking de los mejores estudiantes de esta carrera para que los otros se incentiven a venir puedes crear perfiles públicos de usuarios que sirvan más o menos como una especie de CV de estos usuarios que usen cuando quieran obtener un trabajo por ejemplo y que estos perfiles estén llamando la atención de reclutadores o de otros estudiantes que quieren entrar a tu curso eso sería alguna de las cosas que quería vamos a compartir las slides y la grabación sí las slides 100% seguro la grabación diría que también no estoy 100% seguro pero creo que también pero sí las slides 100% se las compartimos también compartir el ejemplo de Headspace sí vas a tenerlo en las slides vas a tener una URL donde puedes ver el ejemplo de Headspace ¿cómo identificas cuando debes mover tu unidad de valor? vale perfecto Juanita me está diciendo que la grabación se compartirá en el canal de YouTube de Adventure City entonces Gonzalo la vas a tener en YouTube ¿cómo identificas cuando debes mover tu unidad de valor? yo creo que no se identifica yo creo que el objetivo de cualquier compañía es mover la unidad de valor ahora identificar cuando se mueve unidad de valor versus cuando no la movemos es simplemente hacer un tracking de los eventos que básicamente reflejan esa unidad de valor si tu unidad de valor es suscripciones tú vas a tener un evento que sea cuántas suscripciones tuvimos en un mes y si estás haciendo acciones de producto que quieres mover la unidad de valor es básicamente ver cuántas personas vieron este feature que está moviendo la unidad de valor pero no lo preguntaría cómo debes mover la unidad de valor la unidad de valor siempre se debe mover siempre se debe mover porque es nuestro objetivo como si queremos crecer lo que debemos mover es la unidad de valor ¿qué blogs y podcasts recomendarías seguir? vale aquí hay muchísimos ahorita lo que estoy más viendo son podcast y newsletter creo que blogs ya no leo tanto antes leía muchísimo cuando era la época dorada de los blogs pero podcast hay uno que se llama Too Long Didn't Read Growth de hecho voy a abrir voy a abrir mi aplicación de podcast que así se las puedo recomendar de una vez vale hay otro podcast que se llama The Breakout Growth Podcast de Sean Ellis How I Build This de Guy Raz es otro bastante bueno hay uno que me gusta mucho que es un poquito más enfocado a marketing no tanto a growth pero con cositas de marketing contenido comunidades se llama Everyone Hates Marketers que está bastante bueno también y a modo general realmente yo lo que uso es una aplicación que se llama Breaker que me gusta porque no solo sigo los podcasts que estoy viendo y que escucho y que me gustan sino que tiene como una sección de cuál es la tendencia de la semana del mes y del día basado en tus usuarios de Twitter entonces si ya sigues usuarios de Twitter que te interesan aquí te va a decir cuáles son las tendencias de tu usuario entonces está bastante cool lo de los podcasts y newsletter nada recomendaría la de Andrew Chen Brian Balfour también tiene muchísimo contenido alrededor de growth yo creo que esos dos serían los que te recomendaría ahora hay muchísimos más pero no tengo no tengo los nombres si quieres escríbeme Pedro por LinkedIn y luego te respondo con una lista un poquito más curada otra pregunta ¿cuáles son las mejores tools para identificar y hacer un follow up de los diferentes podcasts? el stack que nosotros recomendamos de herramientas e incluso la recomendamos pero casi que la la obligamos a las compañías de nuestro portfolio en el programa que se van a tener es segment y amplitude o mix panel entonces segment básicamente lo que te permite es recolectar todos los eventos en una sola fuente y luego pasarlos a cualquier lugar tú que quieras a Facebook a tu herramienta de CRM a amplitude herramienta de analytics entonces esto ayuda y solventa muchísimas horas de ingeniería entonces recomendamos segment y luego alguna herramienta de analytics que te permita construir dashboard y donde puedas ver básicamente segmentación por eventos amplitude es la mi favorita personalmente tiene un programa de scholarship que pueden aplicar con ciertas condiciones pueden tener un año gratuito mix panel también funciona bastante bien tiene unos features secundarios pero definitivamente mi favorita es amplitude sobre todo por lo que comenté en el slide 1 de que hicieron la adquisición de clear brain y clear brain es una compañía que se enfoca en casual analytics que para mí es lo que va a pasar en los últimos 5 años en el mundo de analytics entonces yo creo que amplitud es una buena apuesta para incorporar a tu stack y empezar a identificar los podcasts Pedro pregunta para quien no tiene oportunidad de tener mentoría por analytics tuyos ¿qué sugerencia tienes para buscar asesoría? yo realmente buscaría asesoría gratuita externa alguien me estuvo preguntando bueno tú mismo Pedro preguntaste sobre los podcasts y los blogs honestamente cualquier podcast o cualquier newsletter que empiezas a seguir de manera con el hábito te va a ayudar o sea muchas veces la asesoría sirve a aterrizar todo este advice que hay en internet a tu compañía y cómo llevarlo a acciones cómo instrumentar la data y cómo hacer todo eso que es más o menos un poco las acciones que nosotros hacemos en nuestro programa de crecimiento pero realmente si escuchas el advice los frameworks la manera de pensar de estas personas que te recomendé luego siempre trata de conectarlos a tu a tu compañía y asesoría trata de buscar advisors de personas que han trabajado en growth básicamente hay muchísimas en España hay muchísimas en Latam hay muchísimas no sé dónde eres pero yo creo que conversaciones y tratar de aplicar lo que escuchas en la industria a tu propia compañía vas a tener más que suficiente ¿cuál es la forma más efectiva de implementar un referral incentive? en general el cliente que va a hacer referral realiza el oborio rápidamente y se ve insurance en un porcentaje mayoritario del sector banca específicamente déjame leerla por un segundo vale 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 esto es algo que le pasa bueno no tengo nombre a esta pregunta pero esto es algo que ocurre mucho con los referrals en el sentido de que todos esa cohorte o si tú segmentas dame todos los usuarios que son que han venido por la invitación de un referido por lo general siempre van a tener una calidad menor que el usuario que los invitó y tiene un poco de sentido porque el que los invitó es un usuario que le encanta tu producto es un power user y está invitando a otras personas para ellos beneficiarse y el invitado es como que bueno no lo descubrí ni no sé ni siquiera si esto me va a gustar o si esto me me llama mucho la atención así que bueno quizás no estoy tan enamorado del producto como está la persona que lo invitó esto es normal alrededor de todas las categorías industrias dos cosas acá una tomando en cuenta que va a tener una calidad menor lo puedes usar como un mecanismo extra para acelerar crecimiento es decir bueno me dice que estás en el sector banca pero si no sé si será banca tradicional o lo de los nuevos bancos pero por ejemplo si estás abriendo una nueva geografía estás abriendo un nuevo mercado una nueva geografía tú puedes seguir tu playbook de abrir un nuevo mercado ¿no? hacemos esto de lo pricing lanzamos productos hacemos eventos etcétera y decido si hacer o no o ponerle un cap a los referrals que están teniendo los usuarios ponerle un cap es súper importante que a nivel de ingeniería tengas la habilidad de deshabilitar o habilitar el programa de referidos porque si no como tú dices te llena de usuarios con menor calidad pero realmente es un problema que le pasa a todas las industrias lo que es que controlar la calidad y que tu cohorte mes a mes total o en general no sea tan lleno de usuarios invitados sino sea más de un mix un poco más sano también dependiendo si estás haciendo incentivos monetarios con estos sistemas de referidos es muy probable también que la gente busque trucos alrededor del sistema de referidos pasen en todos lados hay maneras de evitarlo pero por líneas generales siempre la calidad va a ser menor en sistemas de referidos lo importante es evaluar qué tanto de esa menor calidad puedes estar dispuesto a aceptar llegué tarde y no sé si lo respondiste perfiles para crear un equipo de growth tools perfiles para crear equipo de growth me gusta mucho pensar en personas que han hecho marketing y tengan algo en experiencia técnica en el pasado pero realmente ahorita el perfil es demasiado abierto y de muchísimas categorías yo creo que más que un perfil exacto buscaría trades en personas que son muy curiosas que saben cómo responder a preguntas de data y para esto tienes que tener cierta expertise o cierto background de conocimiento de cómo son las tools de cómo si yo no tengo data suficiente cómo voy al equipo de ingeniería y le pido los eventos que me permitan evaluar la data finalmente entonces un perfil que tenga cierto conocimiento técnico que sepa hacer pedidos de data interpretar data y trasladar esa data que está leyendo en acciones de producto ese sería el holy grail de un perfil de growth muchas veces son muchas personas que complementan cada una de estas cosas que te estoy diciendo uno conecta data con producto otro interpreta data que es el analyst luego está el data engineer que es el como que se encarga de que toda la data esté bien instrumentada en el producto dependiendo de los perfiles es más o menos lo que yo buscaría y herramientas estaba mencionando más el segment amplitude y midspanel son las más recomendadas que yo David hay fuentes donde hay información de tasas de retención por medio de diferentes industrias si hay algunas sobre todo en modelos B2C hay muchísimo benchmarking que puede ser de yo como indicador pero sobre todo si son early stage no lo haría ni me obsesionaría tanto con esto honestamente más allá de los benchmark tú tienes que entender que una curva de retención va a ser una bajada y se aplana o va a ser una bajada que nunca se aplana si es una bajada que nunca se aplana hay algo malo hay por definición hay algo malo en tu modelo que no está funcionando y hay que arreglar eso de una forma u otra y ahí no hay benchmark que importe si tu curva de retención tiene cierta bajada y luego se aplana con el tiempo si hay un benchmark que te puede dar una idea de oye hay potencial para incrementar esta retención si no como están los competidores reteniendo usuarios en esta industria pero pero sí sí que las hay hay herramientas bueno más allá de herramientas son servicios que usan tu producto que luego te dan reportes que son como herramientas de atribución como adjust ad flyer son herramientas que si eres un cliente premium de ellos te generan reportes con mucho benchmarking de lo que está pasando en la industria también hay herramientas como sensor tower que si eres mobile app te dicen exactamente más o menos cuáles son las tasas de conversión cuáles son las tasas de retención y el crecimiento de otras compañías entonces sí hay fuentes pero no me asesoraría mucho con ellas vale el tiempo si orientamos a product lead growth es conveniente orientar a freemium en lugar de free trail ok me gusta mucho esta pregunta porque bueno primero no tengo una respuesta pero yo creo que la forma en que lo miraría es bien sea freemium o bien sea free trail cuál es el tiempo o la manera en que el usuario llegue a activarse a que lleve a sentir la mayor cantidad de valor de tu producto si es muy importante que cuando haces un free trail estás haciendo un compromiso temprano de que oye tienes este periodo gratuito y después somos un servicio de pago y sobrevivimos porque nos pagas y eso es importante sobre todo para B2B o para SaaS pero freemium también te ayuda a crecer a mucha más rápida velocidad que un free trial entonces es un balance si en el stage que está tu compañía necesitas optimizar por profitability por monetización free trial sin duda si estás en un stage de tu compañía que quieres optimizar por crecimiento freemium sin duda ¿cómo decides arriesgar a testear una feature si eso te puede afectar negativamente al revenue yo creo que esto es un miedo que todos los que estamos en esta industria tenemos y es sobre todo un miedo que ocurre sobre todo cuando uno está nuevo en una organización imagínate que no sé exactamente cuál es tu rol pero si tú llegas como encargado de growth a una organización y en el mes uno dices bueno tengo esta y este experimento que quiero hacer y no es tan fácil porque puedes afectar el revenue y después la confianza que te tenían a ti como la nueva persona de growth puede que que caiga bastante y es algo lamentable que lo que decía antes que las organizaciones no deberían penalizar cuando una cuando una estrategia de growth termina no moviendo la unidad de valor entonces aquí básicamente lo que haría es trata de testear siempre primero sobre todo cuando estás como una organización o si eres tú el founder o responsable de tu producto trata de testear siempre lo primero que sabes que no va a afectar negativamente al revenue o por contrario lo puede afectar positivamente y deja de último las que creas que pueden afectar negativamente al revenue también es importante evaluar si el revenue lo estoy perdiendo a corto plazo o a largo plazo eso también es importante porque si estás dispuesto a perder revenue en el corto plazo a cambio de tener un 10x de crecimiento en un año sin duda lanza esos features con esas hipótesis que tienes para esto cuando tengas una base de crecimiento y sobre todo un ritmo de crecimiento constante y con buenos números el revenue se puede conseguir mucho más fácil que de la otra forma tienes un revenue cierto constante pero no estás desbloqueando growth entonces dependiendo mucho del stage lo verías si tu pregunta lo dices más porque trabajas por una organización sobre todo empezando asumiendo esta responsabilidad como el rol de growth siempre apuesta por las que tengan menos efecto en revenue ve mucho por los quick wins cosas que tú digas oye hice este día 7 tenemos esto oye movimos impactamos y luego poco a poco te vas moviendo más acciones de mayor riesgo Jesús ¿cómo harías el growth para una asesoría para una asesoría gastronómica de digitalización en el sector de la hostelería? ¿cómo harías el growth para una asesoría gastronómica de digitalización en el sector de la hostelería? creo que necesito un poquito más detalles con esta pregunta entiendo que es asesoría necesito más de valla no entiendo muy bien la pregunta Jesús si quieres mándamela por LinkedIn y feliz te costé esto por ahí ¿se va a poder subir la charla? sí se va a subir gracias por las respuestas de nada Gonzalo ¿separarías equipos de activación e inflexión e inshore? bueno esto es interesante porque llega a cierto stage en la compañía te diría una serie B por así decirlo donde es muy interesante incluso beneficioso separar equipos de activación inflexión y churn tienes un equipo que se enfoca realmente en maximizar lo más posible lo que es el onboarding y que active la mayor producción de usuarios tienes el otro equipo que se enfoca en crear el hábito y tienes el equipo que se enfoca en evitar que se pierda churn cada uno de estos equipos tiene un gol que incluso a estos niveles cuando ya tienes estos equipos diferentes son ligados al revenue de la compañía es decir todos los salarios que yo estoy invirtiendo en este equipo de activación deben terminar en consecuencia a este mejor en revenue para la compañía si así lo hablamos pero si yo si apostaría por descentralizar la organización de growth y alocarla sobre los buckets donde tiene más sentido la compañía quizás activación no es uno de ellos pero hay compañías que tienen equipos de monetización nada más esto pasa mucho en las compañías de gaming donde tienes el equipo general de paid acquisition que se enfoca en escalar a saco las campañas de paid acquisition con millones de euros de presupuesto luego tienen las personas de producto que se encargan de mejorar lo más posible el onboarding y luego tienen un equipo totalmente dedicado a monetización que se encarga de buscar el momento exacto para poder monetizar a esos usuarios entonces yo soy muy a favor de descentralizar equipos ¿qué recomendaciones das para iniciar una campaña en redes sociales para captar clientes del sector water company? básicamente aquí lo que haría es primero definir la audiencia a la que quieres llegar tienes que definir un usuario lo más exacto posible o tener una idea de qué hace el usuario de qué herramientas está usando cuáles son las redes sociales que ellos están usando puede ser un usuario adolescente que use TikTok puede ser un usuario adulto que use Instagram puede ser un usuario un poco mayor que use Facebook entonces tratar de conseguir ese usuario que quieres llegar es el primer paso el segundo paso definir un presupuesto de cuánto quieres gastar y qué esperas obtener de esa compañía de esa campaña perdón entonces si por ejemplo estás haciendo un gasto de mil euros al mes y esperas obtener 100 ventas de tu producto del sector de water company básicamente estás diciendo que te estás pagando 10 euros por cada conversión lo que tú ganas con cada conversión son 20 pues es genial gastas 10 ganas 20 estás teniendo 10 de profit está en un retorno positivo entonces esos tres pasos de ver cuál es la audiencia a la que le estás vendiendo definición de presupuesto y si está retornando en positivo o no va a haber un segundo evento de adquisición de usuarios un poquito un tema más avanzado donde vamos a ver attribution esto va a ser en junio suscríbanse al ingeniero de The Venture City que mandaremos la invitación por ahí también por las redes sociales Twitter Instagram estaremos anunciando el evento de este y palabras finales no se pierdan el evento del 26 de mayo de David que es sobre user onboarding que está genial y va a complementar un poco los que le hablé que yo me enfoqué mucho en punto de inflexión y en presentación la charla de David se enfocará mucho más en la participación y cómo el onboarding ayuda a activar a usuarios y de resto bueno muchas gracias por asistir ya saben que por LinkedIn puedo responder a otras preguntas que tengan y no se pierdan los próximos eventos de The Venture City de The Venture City de The Venture City